¡Saludos! ¡Bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo! Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin cota de viento. ¡Vamos! Absolutamente ideal para jugar al fútbol. Estamos ante todo un espectáculo. El Camp Nou, conocido actualmente como el Spotify Camp Nou, abre sus puertas a la hinchada culé. Más de 100.000 personas, expectantes y al unísono. Según nos comentan, así va a quedar la cosa. 4-3-3 sobre el campo. Bueno, una cosa es clave. Los jugadores abiertos a las bandas van a ser esenciales. Esta alineación es, además, muy flexible, ya que pasa constantemente de un 4-3-3 a un 4-5-1, dependiendo de si el equipo tiene o la pelota. Y van a tener que defender muy bien cuando esto suceda. Una buena ética de trabajo y un buen centrocampista serán la clave, ya que mucho va a depender de su capacidad de filtrar balones detrás de la defensa. ¡Cómo se va a depender de su capacidad de filtrar balones detrás de la fiesta! ¡Vamos! 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 ¡Araujo! ¡Araujo! ¡Pedric! ¡Espérico para Ronald Araujo! ¡Kunde! ¡Rubén Alcaraz! ¡Consigue conectar el pase! ¡La Minyamal! ¡Joao Cancelo! ¡Sobrino! ¡Eso no ha salido como esperaba! ¡Alejandro Valde! ¡Una acción muy efectiva! La defensa ha estado de categoría, pero la verdad es que les ha hecho sudar la gota gorda. ¡Alex! ¡Escalante! ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! ¡Gran pase! ¡Le puede pegar! Ninguno de los dos equipos se muestra muy expeditivo en los primeros compases. ¡Parece que sale de esa! ¡Rubén Alcaraz! ¡Arranca toda velocidad! ¡Ferrán Torres! ¡Ferrán Torres! ¡Pedri! ¡Gundogan! ¡Echa a la vista la banda! ¡Avanza sin problemas! ¡Menudo regalo! ¡La Minya Valde! ¡Gol! 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 ¡Gol del Barcelona! El Barcelona se adelanta en el marcador Una finalización de Manuel Julio, mucha inteligencia, gran colocación Sabía lo que tenía que hacer y lo ha hecho Le ha salido perfecto, gracias a una carrera y unos movimientos inteligentes Solo eso ya es digno de admirar, ¿eh? Pero, ¿y qué me dices del pase? ¿Qué me dices del pase? Sabía perfectamente dónde ponerla y eso ha hecho Se le ha servido en bandeja El partido prosigue con el 1-0 Esto te da el privilegio de controlar el ritmo del encuentro, ¿eh? Es un buen momento para ralentizar el juego ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Prueba el disparo! ¡Un gran envío! Lewandowski, tiene motivos de sobra para estar descontento después del pedazo de pase que le han dado, ¿eh? El gesto del entrenador lo dice todo ¡Y aquí llega el primer saque de esquina! ¡Levandowski! Sin mucha elegancia, pero sí eficacia ¡Gondogan! ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! ¡Y ahí llega el pase! ¡Pueden tener un Gondogan! Muy buen despeje y además muy largo ¡Dijon! ¡Pedre! El Barcelona apianta su ventaja controlando el balón sobre el terreno ¡Buscó el remate con la cabeza! ¡Gol! ¡Gol ha puesto en el fondo de las mallas! ¡Se los están merendando! ¡El delantero ha conectado de cabeza! ¡Buah! ¡Vio el balón y supo donde quería que acabara nada más golpearlo, ¿eh? Está clarísimo Yo creo que pocuitos jugadores en la actualidad tienen esa capacidad de remate de cabeza ¡Menudo gozo para el equipo! Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora ¡Levandowski! ¡Viva! ¡Tiene espacio por delante! Un lance muy digno de los que hacen que... ¡Qué regalo les acaba de hacer! Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito algo que los espectadores desde luego agradecen ¡Efectivamente! ¡Es falta! Mete bien el pie y la roba Ha bajado muy bien a defender El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo y yo creo que cada vez veremos más jugadores así Alex Brian Ocampo y consigue recuperarla ¡Qué buen pase! ¡Podrá disparar! Rubén Alcaraz Interesante balón ¡Sobrino! El Barcelona controla el partido cuando está a punto de terminar la primera parte Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión Una masterclass defensiva Recibe el balón ¡A ver qué inventa ahora! ¡Avanza con decisión! ¡Qué bien supo ganarle el balón la defensa! Es fácil ver a dónde iba a parar esa jugada si no la interrumpen Se ha quedado sin espacio Y ahí está el destinatario de ese pase ¡Recibe la pelota! ¡En zona de peligro! No parecía disposa a subir ningún riesgo Será saque de banda Juega sin complicaciones Y llegamos al final de la primera parte Bueno Julio Coméntanos tus sensaciones de esta primera parte Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad Si ir a buscar más goles O conformarse y defender la renta de los tantos que han conseguido Pero sea como sea Tendrán que apostar por ello al 100% Ya lo saben Resultado actual 2 a 0 Cambio de jugadores en el Barcelona El dorsal 27 La segunda parte comienza en este momento El dorsal 27 Busca un buen desmarque Y consigue escurrirse La cuelga al área Me parece que es la primera vez en el partido Que intentan un pase largo por el centro Para romper la defensa Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas Manda un pase largo Recupera la posesión de la pelota En su propio campo Ferran Torres Menudo Caramelito Una jugada de muchos quilates Parece que el árbitro señala penalti Así es Es penalti claro Y el índice del árbitro lo señala categóricamente Al árbitro le ha parecido una entrada merecedora de la pena máxima Había que hacer algo Pero una entrada de extiempo no era lo ideal Es otra buena ocasión de añadir un gol más a su casillero Lo quiere hacer desde los 11 metros ¡Gol! ¡Con toda la calma del mundo! ¡No falla! Con calma y tranquilidad Como debe ser Así es como se distingue a un buen lanzador de penaltis No deja que nada a la frente El Barcelona Está en una posición muy ventajosa ahora mismo Se zafa entre la defensa Intenta jugar con él Pero se ha notado la falta de comunicación entre ellos La pone en largo Sobrino Sobrino Parece estar bastante arrepentido Vio el pase que además era muy claro Pero le faltó potencia Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada ¡Gol! Intenta colarla Consigue salir ¡Allá va el centro! Rechaza el centro ¡Gol! ¡Gol! Eso no ha salido como esperaba ¡Gol! 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 ¡Pues nada! ¡Otro más! Este partido ya no tiene historia, pero parece en querer aún más. Hay que entender al portero, ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento. ¡Gol! ¡Pues tenemos la primera sustitución de jugadores y no creo que sorprenda a nadie! Nada, no creo que sea una cuestión táctica ni de lesiones. El partido está muy frío y querré intentar revolucionarlo de alguna manera. ¡Vienen el partido totalmente bajo control! Y como era de esperar, hoy parecen estar a la altura de lo que se espera de ellos. Llevan tiempo caldeando el ambiente y esta va a ser la tónica del encuentro. Una defensa agobiente. ¡Alta! La acción ha sido clara. ¡Frustración! ¡Esa es la palabra! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la que... ¡Ferran Torres! ¡Gol! ¡Y acaba en la red! ¡Y consigue lo que tanto ansiaba! ¡Su vigésimo tanto! Tal y como están jugando, el resultado puede ser más agotado aún, ¿eh? ¡Es que está siendo espectacular! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! No hay duda de a quién le van bien las cosas ahora La única duda es cuántos más goles tendremos ¡Y logra azafarse! ¡Mete el disparo! ¡El Vox vuelve a intentarlo! La despeja sin complicarse Rougé Martí Tiene la intención de adentrarse más en territorio enemigo El Barcelona va a dos goles por delante Así que pueden sentirse un poquito cómodos ¡Parece un buen balón! ¡Se está mostrando muy sólido! Balmer El Barcelona puede tirar de suplentes en cualquier momento ¡Aún tiene cambios! ¡Pedric! ¡Gondogan! No le están dando nada de tiempo para pensar en el balón Bueno, es un verdadero maestro en el arte de colarse tras la defensa Es un jugador que no se te puede ir bajo ningún concepto ¡Prayano Campo! ¡Pedric! ¡Menudo pase! ¡Atención! ¿Será capaz de lanzar un contraataque? Un buen pase y podría colarse ¡Ferran Torres! La controla y tiene espacio La suelta ¡Ferran Torres! ¡Se va fuera por la derecha! Hombre, delante de la portería no marcar es un fallo importante Cambio de jugadores en el Barcelona Hay cambio por parte de los dos equipos Serán sustituidos por el dorsal 11 El dorsal 21 Messi Cambio de jugadores Araujo Valde Pase a la banda izquierda Pedric Pilota para Frinke de John ¡Qué buen balón! ¡Atención! ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! ¡El disparo! ¡El sexto! ¡Ha estado a punto de caer! Es su última ocasión para ponerle la guinda al pastel ¡Balmer! ¡Buena parada! Eso va a fastidiar mucho al técnico Demasiado predecible ¡La controla Messi! ¡Tenemos un mundo mal! ¡Menudo disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡La mete dentro! ¡Y sigue el festival de gol! ¡Aunque todos caen del mismo lado! La verdad no me esperaba este resultado Pero cuando un equipo juega así Es que lo normal es que veamos goleadas como esta Han estado de verdad sensacionales Esto es lo que se llama ir y besar el santo Impresionante la verdad Es prácticamente la primera pelota que toca Y ya la mandó al fondo de la red Habrá cinco minutos de descuento ¡Avanza muy decidido! ¡Golpea el gol! ¡La manda fuera! ¡Golpea el gol! 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 Buena anticipación Estupendo corte Iván Alejo Una buena oportunidad de contraatacar La intenta deslizar a través de la defensa Y consigue escurrirse En el lugar y el momento justos Se acabó, fin del partido Menudo espectáculo han dado hoy Han sabido ser más inteligentes que sus rivales Y pese a que estos lo han intentado por todos los medios La victoria ha sido aplastante Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones del partido, Maldini? Hemos visto un gran ejemplo en este partido Cómo jugar con la defensa adelantada Les ha permitido ejercer mucha presión en el medio campo Y eso hace que no se acerque el rival Y por eso no le han hecho goles Y terminamos por hoy Muchas gracias Julio Maldonado Maldini Por estar hoy con nosotros Muchas gracias señor Martínez Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao 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 Chao, 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 chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.